Buenos días, esta es la actualización que tenemos con la ya tormenta tropical Grace ya ha perdido intensidad, afortunadamente Grace está perdiendo intensidad rápidamente y se está moviendo rápidamente al oeste y al parecer sus efectos ya no serán tan severos en el transcurso del día, pero todavía podrían sentirse rachas de viento fuerte en la zona costera en algunas regiones del estado de Yucatán, de Quintana Roo, lluvias importantes, no hay que bajar la guardia Grace tocó tierra en la madrugada de este jueves a las 4.45 de la mañana en Tulum, Quintana Roo como huracán categoría 1 en la escala Zaffer Simpson, vientos de 130 km por hora después se localizaba entrando al estado de Yucatán, más o menos allá al sur de Valladolid después de las 7, 8 de la mañana, todavía como huracán, con vientos arriba de los 120 km por hora pero ahora ya ha perdido intensidad, es una tormenta tropical, tiene 100 km por hora los vientos una presión mínima central de 994 hectopascales y se mueve rápidamente al oeste a 30 km por hora vemos que ya está perdiendo intensidad en tierra, pero aún está generando algunas tormentas algunos nubosos sobre Quintana Roo y sobre obviamente el centro de Yucatán actualmente se ubica más o menos entre Peto, Tecash, su centro, pero su circulación pues cubre prácticamente toda la zona va a seguir generando lluvias y viento, aunque esta situación va a ir disminuyendo y te lo voy a explicar bien la situación, aquí también está el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes indica que el rápido movimiento de Grace será hacia el oeste, oeste, noroeste saliendo al norte de Campeche o la parte de Celestún como tormenta tropical y ya después estaría yendo hacia el Golfo de México volviendo a tener energía para convertirse de nueva cuenta en un huracán en un huracán y a partir de las 7 de la mañana del viernes ya sería huracán de nueva cuenta y podría ser que para la noche de este viernes se esté volviendo a impactar por segunda vez nuestro país con huracán en el estado de Veracruz aquí está la ubicación estimada por el Centro Nacional de Huracanes allá entre Peto, Llenos y más o menos por Xcushcá, Paraticul este va a ser el movimiento que va a tener su centro aunque su circulación pues va a cubrir prácticamente todo el estado lluvias torrenciales en la zona todavía se esperan también viento fuerte desde la costa hasta el interior más fuerte todavía en la costa a Quintanaño todavía le tocaría igual algo de lluvia y viento fuerte en el transcurso del día aquí está la simulación del satélite de las próximas horas vean cómo rápidamente va a dejar la península y una vez que salga el Golfo de México Grace va a volver a convertirse en el huracán vean cómo va creciendo de nueva cuenta su estructura y ya rumbo a la zona de Veracruz aquí tenemos la simulación de viento en las próximas horas vemos cómo Grace pues va avanzando en la parte centro-sur de Yucatán va moviéndose hacia el oeste todavía vientos que pudiesen alcanzar los 100 km por hora se podrían dar en la zona costera de Yucatán algo más o menos similar a Quintana Roo disminuyendo gradualmente así que todavía hay que tomar precauciones en zonas costeras para la parte de la ciudad de Mérida los vientos más fuertes estarían sintiéndose después del mediodía y las lluvias importantes serían aquí está la situación de la lluvia el mapa de precipitación todavía podría llover con intensidad sobre la zona centro-occidente del estado de Yucatán en algunas regiones de Campeche y algunas regiones del oriente de Yucatán ya disminuyendo hacia la costa pero en la costa sí va a haber mucho viento mientras que en el interior más precipitación así que Grace afortunadamente está perdiendo intensidad ya no sería tan intensa sus efectos sobre la región de la península pero hay que tomar precauciones todavía se podrían dar lluvias torrenciales en algunos puntos y los vientos todavía van a seguir siendo algo fuertes en algunas zonas de todas maneras les tendremos al tanto las actualizaciones les deseo un excelente día agradecemos a nuestros patrocinadores Hospital Faro del Mayab Pinta con Confianza Pinta con Verel Dinero Inmediato Tu Aliado Efectivo Construir Comienza en ConstruPAC Así que gracias al final de los stopes